Miles de indignados volvieron a vivir ayer una jornada histórica para reclamar un cambio global en las estructuras políticas, económicas y financieras. A ritmo de armónica, lemas, cánticos, pero sobre todo a través de la movilización y unión de la gente, esta manifestación mundial convocada simultáneamente en más de 800 ciudades, tuvo un éxito más que rotundo. En España, Madrid y Barcelona lideraron esas movilizaciones. En la Puerta del Sol se rozó la cifra de medio millón de personas, superando la asistencia del 19J y del 15M. En Barcelona se habla de unas 350.000. Desde la plataforma ADICAE de Madrid se volvió a sacar a la calle la voz de los hipotecados. Es un enemigo muy grande, que es la banca, que nos está desahuciando y nos está embargando y por eso estamos pidiendo un gesto político con la paralización de todos los embargos que se pueden dar en España los próximos tres años. Estudiantes, sindicalistas, activistas, ayer todos tenían algo que decir y el eco de los afectados se escuchó en medio mundo, para demostrar de nuevo la repulsa hacia un sistema que quieren renovar por completo. Estamos cansados, cansados de la clase política y de lo que están haciendo con nosotros. Tal como están las cosas, esto es la única esperanza que queda para el futuro próximo. Contra los recortes en sanidad, en educación, contra el paro, contra el abuso de los políticos y banqueros, contra los privilegios a los poderosos. Luego cambiamos todas las reglas del juego o si no las cosas no van a pasar bien. La marcha por la capital se desarrolló sin apenas incidentes. Los ocho frentes que confluyeron ayer en Cibeles recorrieron los kilómetros hasta Sol con solo una única arma, la voz, que ayer fue mundial. Desde todos los rincones de Madrid, de España, de Europa, las protestas, pancartas en mano y los lemas ya habituales del movimiento fueron los protagonistas de esta convocatoria que ha paralizado el mundo.